Reflexión, Luis Miguel, sobre lo que pasó ayer a 24 horas de una marcha multitudinaria. Dicen que 100.000 personas marcharon, el famoso tractorazo, la indignación, el reclamo de la gente. Se sumó parte de distintas agrupaciones, la sociedad civil es la que estuvo movilizada, las banderas argentinas, en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, en Avellaneda, en Buenos Aires, en el centro, en la Plaza de Mayo, con un petitorio que decía, entre otras cosas, no vamos a pagar la soga que nos ahorca a nosotros mismos. Echever, ¿es así? Sí, bueno, tal cual, fue contundente la movilización de ayer, un acto importantísimo. Se cortó. Bueno, Guillermo, recién, mientras lo escuchaba Echeverria, sentía, ¿no? Tu primera mirada. Y ahora... Guillermo, Guillermo, adelante. Bueno, hoy la presión tributaria está alta, en el campo se siente bastante, de hecho hay estudios, hay uno reciente de FADA que establecía que los costos vinculados al negocio agropecuario que se exportaban están en el 64,9%, y que eso se incrementó desde lo que fue diciembre del año pasado, o sea, es una carga tributaria alta en toda la cadena de valor, con lo cual, cuando se mencionó un día, cuando un día mencionó el Ministro de Economía, Renta Inesperada, la verdad genera... Es cosor, el impuesto número 166, vos me lo vas a explicar ahora. Pero Echeverria está en línea, queremos una primera mirada, porque, claro, venimos del residual de los ayer, del impacto del tractorazo, Echeverria. Sí, tal cual, bueno, la movilización fue contundente, histórica, nunca los tractores se habían llegado a la Plaza de Mayo para manifestar el descontento del campo con las políticas del gobierno, fue muy acompañado por la ciudad de Buenos Aires, muy acompañado por la gente que valora la importancia que tiene el campo en la economía y en la vida social del país, pero ahora la palabra la tiene el gobierno. En el día después, todos los problemas están planteados, todo está dicho, hace dos años y medio que están en el poder, y cada una de las medidas que tomaron perjudicaron a los productores. Duplicaron o triplicaron las retenciones que había cuando asumieron, en diciembre de 2019, hicieron el diferencial de tipo de cambio, creo que como consecuencia de eso, la soja hoy tiene un valor en relación a un dólar de 80, 90 pesos, trabaron o le pusieron límite a las exportaciones de trigo, a las exportaciones de maíz también, hicieron fideicomiso de aceite, fideicomiso de harina, todo eso le restó precio o mercado a los productores y no pudieron parar la inflación. Echeverri, el gobierno no se expresó, salvo hasta ahora por lo menos, salvo ayer Cerruti, la portavoz que los acusó a ustedes de ser una minoría que se queda con la mayor riqueza del país. Esto no estaría siendo un resultado esperado por ustedes que marcharon, pero el gobierno quiere invisibilizarlos y decirle que la culpa de los males actuales de la Argentina lo tienen ustedes. Puede decir el gobierno lo que quiera, puede decir que pueden dialogar, que están abiertas las puertas, que somos los peores del mundo, porque en definitiva es lo que vienen diciendo, no solamente desde ahora, sino durante los 12 años de su periodo anterior. Siempre buscaron al campo para confrontar, para atacarlo y para agredirlo de todas las maneras. Pero hagan algo, no hay gasoil, no hay gasoil. ¿Qué impuestos, qué retenciones creen que van a cobrar si no hay gasoil para sembrar la campaña que viene? No hay gasoil. O sea, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los productores? Quiero imaginarme que ya está el pedido de aplicarle la ley de abastecimiento, YPF, por ejemplo. Los que siempre amenazan a los almacenes, a los kioscos, a los supermercados. Bueno, ¿se harán cargo alguna vez? Porque no es culpa, a ver, de todos los argentinos que no haya gasoil. ¿Y a quién le van a echar la culpa? La guerra, de nuevo. Este problema es mucho más viejo. Viene de antes. O sea, y con respecto a la renta inesperada, la solución ya está y no la inventaron ellos. Es el impuesto a las ganancias. Si hay alguien que por algún motivo tuvo una idea genial, tuvo suerte, invirtió más, le fue bárbaro, bueno, va a pagar más impuesto a las ganancias. Es un cuento, es otra gran mentira. Inventan un relato para tratar de justificar lo injustificable. Ahora le vamos a pedir a Damián Dipache que nos explique justamente sobre los aportes del campo en números, pero antes lo saludo a Ricardo Burzayle, que ya está en contacto con nosotros. Ricardo, gracias por comunicarte. A ver, primera mirada, ¿no? Ante todo sobre la situación de ayer, sobre esta marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Creo que es la manifestación espontánea de un montón de gente que lo que pide es poder trabajar más y poder producir más. Un día sábado, sin molestar, sin interrumpir, pero manifestando su disconformidad. No es un paro. Es decir, no estamos de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno, que le quita previsibilidad, que quita posibilidades de inversión. No hay que mirarlo desde otro punto de vista, ni descalificarlo. Yo no escuché a ningún funcionario que descalificara cuando sectores sociales fueron a protestar. No escuché ninguno. Y hoy, acá no se interrumpió nadie, no se molestó a nadie, y fueron y se expresaron. Y la sociedad urbana acompañó esos reclamos. Así que me parece que... El gobierno tomará nota, Goyalde, de esto, porque ayer decíamos, la portavoz se expresó diciendo que ustedes son un grupo minoritario de la Argentina que maneja la riqueza mayor del país. A ver, somos minoritarios porque no todo el mundo se dedica para producir en el campo. Entonces, la democracia es el gobierno de las mayorías y al respecto a las minorías, si querés. Entonces, que vos seas una minoría no te da derechos. Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos. Y la portavoz, bueno, nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. No hay que polemizar con quien no tiene autoridad para solucionar los problemas, me parece que es... Parece que es un funcionario de menor categoría como para polemizar. Lo sumo a mi Andy Pache porque siempre hablamos del aporte del campo. La pregunta es esa, ¿no? En números, ¿cuál es el aporte del campo a nuestra economía? Bueno, lo quiero compartir con toda la mesa y saber la opinión, pero no es así que son la minoría. Porque cuando vos, el sector agropecuario, el sector de la agricultura, ganadería, representa el 8% del PBI en Argentina. O sea, que es un sector muy importante. Pero además, es el sector que genera los dólares para las mayorías. ¿Por qué genera los dólares para la mayoría? Porque de ese sector se genera la mayor nivel de dólares que el propio Banco Central de la República Argentina después le va a poder dar al resto de los sectores de la economía. Si vos tenés industria y comercio, representan el 54% del Producto Bruto de nuestro país. ¿De dónde salen los dólares? Del que genera el 8% de la economía. Entonces, vendría a ser al revés. O sea, de ese sector se generan los dólares para las mayorías. Y se genera el empleo privado y generación de actividad económica para las mayorías. Es clave lo que dijiste. Porque yo tengo entendido también, en términos globales y sintéticos, que el campo genera el 75% de la riqueza de la Argentina, más o menos. Ahora, el campo vende a un dólar a 60 y tiene que comprar insumos en un dólar a 200, ¿no? También. Perdón, Hugo. Estamos transversando. Estamos transversando. Cuando la portavoz se refiere a una minoría, habla de cantidad de habitantes, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, habla de una elite, de esta idea para fragmentarlos ustedes, fragmentar a todos, que son un grupo pequeño de la oligarquía terrateniente. Echeverry quería decir algo también. No, también, y bueno, aprovecho a saludarlo a Ricardo. Qué gusto. Buenas noches. ¿Cómo andás, Ricardo? Hola, Luis. No, como decías, muy bien, 75% de los ingresos de dólares, eso es lo que genera el campo por año, el ingreso de divisas, es responsable de un millón de puestos de trabajo, o sea, un tercio del trabajo formal de la Argentina. Podría ser muchísimo más alto todavía. Pero te agrego un número, que es muy importante y que también tuvo mucho que ver con la bronca de los productores ayer y que está desparramada por toda la Argentina. El año pasado, para sembrar 39 millones de hectáreas, que es lo que los argentinos sembramos, los productores, todos los años, para que tengan una idea, Alemania, el país Alemania entero, tiene 35 millones de hectáreas. Los argentinos sembramos, los productores, 39 millones de hectáreas. El año pasado, la campaña para levantar la cosecha esta que estamos levantando, se necesitaron 11.500 millones de dólares para sembrar lo que ahora estamos cosechando. Urshayle, da una pregunta. Este año vamos a necesitar 17.000 millones de dólares. Ojo que es clave lo que está diciendo Luis Miguel. Ojo que es clave lo que está diciendo, porque la renta inesperada trae costo inesperado. La renta inesperada también tiene costo inesperado. Sí. Lo que pasa es que, ayer domínguez dijo que no lo va a aplicar, perdón, no lo va a aplicar el Camporá. Le pregunto a Echeverri o a Urshayle, Urshayle primero. El punto es, esto fue una manifestación. El gobierno no toma nota, supongamos. Esto es lo que pareciera que va a pasar. ¿Ustedes qué hacen? ¿Paran? ¿Hacen otra nueva manifestación? ¿Qué es lo que viene, Urshayle? No, yo no voy a ser vocero de las entidades gremiales. No me corresponde hoy a mí hacerlo. Sí quiero decir una cosa respecto a las expresiones del ministro Domínguez. En primer lugar, no es cierto que esto no lo vayan a pagar los productores. Esto lo van a pagar los productores y lo van a pagar los consumidores. Lo van a pagar los productores porque sobre quien recaiga el impuesto a la renta inesperada, mamarracho este, va a trasladar los precios en el caso de la cosecha para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Las exportadoras van a tomar ese 15%, que no sabemos si va a ser un 15, un 20, cuánto va a ser y cómo se va a terminar, lo van a trasladar en sus costos hacia atrás. Por lo tanto, si bien no van a aumentar las retenciones, van a aumentar las detracciones. Y las empresas alimentarias, al no poder transferir ese mayor impuesto que van a pagar hacia atrás, lo van a transferir hacia adelante. ¿Es así? Así es. Y todos los impuestos que uno termina implementando en un país tienen efectos. Esos efectos, en este caso, como él dice, pueden ser para adelante o para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los productores va a ser una menor rentabilidad, en el caso de las empresas alimentarias, lo van a trasladar vía precios, que va a tener después impacto en la inflación en definitiva. Ahora, Poch, parece que la respuesta del gobierno sería siempre cada vez más y más impuestos. ¿Es así? En Argentina pasa algo, que siempre que estamos en un momento de crisis se implementa un nuevo impuesto y después no se lo quita una vez que se solucionan los problemas. Entonces, Argentina, el sistema tributario argentino es un sinnúmero de parches que fue producto de crisis tras crisis económica. Echeverre, ¿usted qué dice sobre los próximos pasos del campo? ¿Usted qué maneja la información de los productores que ayer se manifestaron de todo el país? Yo no manejo información, pero bueno, el sentido común me dice que si no hay respuestas, las movilizaciones, los actos y el repudio de toda la producción al gobierno van a ir creciendo, sin ninguna duda. Porque en definitiva, es humano. Hay que ponerse en el lugar de alguien que está acosado, de alguien que lo aprietan de un lado, lo aprietan del otro, le echan la culpa de todas las cosas, permanentemente le están restando ingresos, le vaya bien o le vaya mal. Recordemos los incendios de la provincia de Corrientes, recordemos que después al mes y pico llovió tanto que muchas regiones del NEA, ahí la zona de Ricardo, se inundaron. También en la provincia de Buenos Aires. ¿Y ahí dónde estaban los funcionarios? ¿Dónde estaban los funcionarios nacionales cuando se incendió Corrientes, buena parte de Corrientes y una parte de Chaco y tardaron un mes y pico en reaccionar o mandar un avión hidrante? Damián, Permón, así lo vamos compartiendo entre todos, porque el tema de la inflación, Damián, dicen que está por encima del 5,5 ya en abril, es decir, que pensaban que estuviese por debajo del 5 y ya está en más del 5 con un 6,7 récord. ¿Quién para la inflación? ¿Y esto cómo repercute en este escenario económico y político? Mirá, nosotros la segunda semana de abril nos está dando inflación del 2,7%. Si tomamos la segunda semana de marzo, respecto a la segunda semana de abril, todavía estamos en 6,6%. O sea, están en 6,6%. Todavía estamos en 6,6%. Podría llegar a desacelerarse en la segunda quincena de abril. ¿Qué es lo que más está aumentando? Los alimentos. Y fíjate que es bueno lo que estamos cruzando con lo que está diciendo Ricardo y Luis Miguel, que evidentemente si le pegás un nuevo impuesto a ese sector, va a pegar también en la góndola. Es inevitable que eso suceda. Es inevitable que eso suceda. Entonces, lo que está generando es, primero, desincentivo futuro hacia la siembra futura. O sea, no le estás incentivando a que haya incluso mayor nivel de producción sobre trigo, maíz, que sí son locales y sí impactan sobre los precios de los alimentos en el sector de producción industrial de alimentos. Y a su vez lo que está generando, en definitiva, cargando de mayor impuestos, es un desincentivo también a la generación de dólares futuro. Que también, en términos indirectos, termina generando impacto en el sector alimenticio. ¿Por qué? Si yo tengo que importar un PET plástico o tinta para hacer un sallé de leche, yo necesito los dólares del campo. Mirá, el año pasado, la curva promedio de liquidación del campo fue en el orden entre los 3.500 y 3.700 millones de dólares mensuales en el arco que es entre marzo a julio y agosto. Ahora estaríamos en una curva de 4.500, 4.700 millones de dólares. ¿Sabés cuántas reservas acumuló el Banco Central de la República Argentina es de enero? 335 millones de dólares. O sea, no tenemos dólares, a pesar de tener commodity record de que el campo está generando un montón, no lo tenemos. Entonces le estamos pegando un tiro en los pies porque en definitiva le estamos generando un desincentivo para que el campo siembre a futuro y tengamos más dólares el año que viene. Ahora, Bursail, en este sentido, teniendo en cuenta lo que dice Damián, ¿por qué siempre contra el campo? Por varias cuestiones. La primera es porque es ideológica. Hay que ver de dónde viene el kirchnerismo. El kirchnerismo viene de un lugar donde hay muy pocos productores agropecuarios y lo segundo porque nunca le perdona la 125, digamos, porque es un... Cuando hablan, cuando habla Cristina, cuando hablan, hablan para un núcleo duro que han instalado esta visión de que el campo es un sector concentrado, de avance, paro y todos los demás, es una estrategia comunicacional y en segundo lugar porque van contra el que más recursos, como decía Damián, contra el que más recursos genera la participación del Producto Bruto en la manobra directa, como decía Luis Miguel, en la balanza comercial. Entonces, es una cuestión ideológica que tiene el kirchnerismo. Por eso, cuando habla el kirchnerismo, te dice sojero en términos despectivos. Guillermo, es verdad, digo, lo vinculo también al tema de los impuestos, es verdad que la Argentina es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo o uno de los países con mayor cantidad de impuestos del mundo. ¿Cómo estamos en relación al resto del planeta? Bueno, a ver, Argentina, como hoy decíamos en la mesa, tenemos 165 impuestos. Más el que viene ahora, ¿no? Más el que viene. 166. En realidad es... Es un récord eso. Son muchos, en realidad son más, esos son clases de impuestos porque pensemos que hay impuestos municipales y hay muchas más que 165 municipalidades. O sea, son muchos más. Pero en clase son 165 impuestos, son muchos y además, que ahí no está contabilizado, es la carga vinculada a cuestiones formales. O sea, cuando uno está liquidando un gravamen, ahí aparecen otros regímenes de información que lo hacen que sea bastante burocrático. Algo que está medido es que en Argentina para que alguien, un empresario llamado en promedio, obtenga 100 pesos, ya estuvo pagando antes 106 pesos en total de impuestos. De los 100 de ganancias, pagó 106. Interesante el dato del H. Lassery que el otro día recogieron que es que el empresario promedio, durante los primeros 20 días de cada mes, se la pasa pagando vencimiento de impuestos. Esto es imposible, es un ahogo, me parece, incluso para el campo. En el campo pasa lo mismo, Echeveres, con esto, es decir, el hombre, en vez de dedicarse a la cosecha, a los animales, etcétera, tiene que estar allí con su portátil respondiendo y pagando los BEP de la FIP. Permanentemente, y gane o pierda, o sea que el gobierno es socio en todo momento, porque le puede ir mal a alguien, supongamos, si tenía la expectativa de cosechar 10, cosecha 5, las retenciones siguen siendo un tercio de lo que cosechó, por más que no haya salvado los costos. Es un uso, por eso digo que el estado de ánimo del productor es perfectamente justificado, porque dice no tengo salida, o sea, contra el clima me tengo que arreglar yo, contra los mercados también, porque son mis dos riesgos, pero no quiero asumir el riesgo político y por otro lado, ve un estado que no está haciendo absolutamente nada para solucionar, al contrario, sigue imprimiendo y despilfarrando, sigue imprimiendo billetes y despilfarrando, que en definitiva generan todavía más inflación, o sea, que el ejemplo que baja es muy negativo. Clarísimo, Luis Miguel y también, Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo.